Poder brindar altísima, altísima complejidad a todos los ciudadanos, para nosotros es muy importante. Y en este caso especial, casualmente el trasplantado, en una persona que tenía una pensión por discapacidad, por la temática que lo afectaba. Esto le va a ayudar, es muy joven, a reiniciar su vida, a tener vida, porque la verdad que el problema que tenía era muy serio. Y yo creo que lo más importante en general es este equipo humano que hay en el Hospital del Cruce. Porque vos podés tener un hospital de la mayor categoría, pero si no hay un compromiso con el otro, como en el breve tiempo que hablé con el equipo pude comprobar, no hay hospital que pueda servir a la persona o a la comunidad. Y también acá, hablábamos con el Ministro de Salud, la cantidad de trasplantes que se están haciendo en Argentina, casi cuatro por día, cada vez hay más donantes, estamos liderando Latinoamérica, y bueno, hay que seguir apostando a este desafío desde la salud, acá en este caso desde la alta complejidad, que es una manera de hacer crecer a los argentinos. Tal cual lo decía la Ministra, la doctora Alicia Kirchner, hoy Argentina está liderando América Latina, en todo lo que tiene que ver con alta complejidad, y fundamentalmente lo que es los trasplantes. Y en este hospital, puntualmente, que fue una utopía, digamos, para llamarlo de alguna manera, en el conurbano bonaerense, en este lugar, este gran hombre que estuvo en Argentina, este prócer argentino, como hoy es ya reconocido, Néstor Kirchner, soñó, soñó poner acá un hospital de estas características, digamos. Y bueno, y hoy estamos viendo los frutos de aquel sueño, hoy estamos viendo que este lugar, puesto en marcha hace cuatro años, es el único lugar acá en la provincia de Buenos Aires que tiene la capacidad y la tecnología y el recurso humano para realizar este tipo de intervenciones, que es lo más complejo que tiene la medicina, sacarle un órgano para que otra persona pueda seguir viviendo. Bueno, esto es lo que hoy se hace, este es el sueño, la utopía, de algo que empezó hace cuatro años y que bueno, que hoy vemos que empieza a dar su fruto.